Vamos a ver si Ismael tiene la confianza de traerla. Vamos a aprovechar para echarle mano, ¿o no? Es una buena opción. Agarrarlo con las manos en la masa y ni siquiera el presidente la va a poder evitar la cárcel. Contable, le tengo que explicar que mi único objetivo es a Aurelio Casillas. Bien, el asunto es que tú tienes algo que yo necesito y yo tengo algo que tú necesitas. Es una situación donde los dos vamos a salir ganando. Oye. Me llamó Fernando. Ah, ¿y luego? Bueno, le dije que tenemos que reformular nuestras estrategias porque ya tengo bien claras mis prioridades, que somos tú y yo. Eso sí me gusta escuchar. ¿Qué sabes de esta gente? La soberana. Ellos quieren cerrar primero el negocio para después poder proceder, pero ya estamos aquí en los alrededores. Revisa los mensajes que me enviaste, Ángel. Hay uno que tiene la foto del colombiano. Se ve perfectamente. Quiero que todos los que están ahí contigo lo identifiquen. Es el primero a morir. Roberto González es un distribuidor de llantas, homie en toda la república. Es todo lo que investigó aquí el dueño, ¿no? Pero es que este no es. Pues los muchachos le estuvieron investigando al galán ese que la trae encima como lo quite y resulta que le dio un nombre falso. Ay, pero no debería molestarse. Ya sabe que la seguridad es primero. Amiguita, no pasa, Eva. Ángela. No me la pases. Eh, relájate. Cuando salgaste la doy, ¿cuál es el problema, eh? ¿Qué pasión? ¿Qué pasión? ¿Qué? Aquí la revista que viene bien armadita. ¿Está bien? ¿Regresa o no? Primero que nada, relájese. Aquí están los músicos tocándome y a gusto. ¿Por qué se pone tan nerviosita o qué? Eh, ¿ya me va un mal momento? Listo. Ya tengo todo listo, Aurelio. Nos vamos ahorita mismo para Sinaloa. Digo, tú tienes de sobra donde llegar, ¿cierto? ¡Que siga la fiesta! ¡Otán! Oiga, patrón, patrón. ¿Qué onda? Están atacando en milagrito. ¿En milagrito? Te pillito que cambié el plan de abuelo. Vamos a protijuana ahorita mismo. ¡Jefa! ¡Vámonos a dejar de la zona! ¡Avejas, abejas ahí, mi amor! ¡Venme a ver! ¡Acuántame! ¡Acuántame! ¡Ya sé! ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué huele, patos? ¿Estás bien, hijo? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Se fue para la Ciudad de México con el Javi y los Claves? A ver, mi hijo. ¿Te agarraron en la ciudad? ¿Ahora te vienten este petado aquí? ¿Qué sigue? ¿Que te maten? Este negocio no hay tranquilidad, no hay paz. Si no, mira cómo acabó tu abuela. Echando bala, ¿no? ¡Efrendiéndose a sí misma! ¡A los suyos! ¡Guerreando, pa! Y el que no más plomo, y eso fue lo que hiciste. Plomo, parejo y todo por quedar bien con el mendigo ese al que le sirve de... ¡Ya estuvo, ¿no? Los dos. Tracy Lobo está más cerca de ti de lo que piensas, Casillas. Está en Tijuana y está haciendo negocios con tu gente. Después de lo que vivimos ayer, estoy más clara que nunca que lo que quiero es irme lejos de aquí, lejos de todo esto. Pizar una vida de cero contigo, con los niños. Tracy, estamos en un momento donde nos urge tomar una decisión. Llame a Manzano y dale refuerzos y les caemos. Tengo mucho tiempo escuchándola, ese olor. Y es la misma voz de la vieja que me torturaba. Y con el acento raro, imitación norteña. ¿Qué hacemos conmigo, pa? ¡Se nos espera la sobrana! ¡Vámonos! ¡Se nos va a estar acá! ¡Soy yo, Manzano! Tracy, ahora no puedo hablar contigo. ¡Me descubrieron los Casillas! ¡Bájense! Ya esa vieja la conozco, hermano. ¡Bájense! ¡Bájate! Tranquilo, 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 hermano, ¿eh? ¡Síguela, sigla! ¡Pégala, pega, pega! ¡Pegadito, pegadito! ¿Qué pasa? ¡Vete a puta loca! ¡A un lado! ¡A un lado! Tienes razón, Ismael, esa maldita loca está atropellando a todo el mundo. Hay que seguirle a pie. Sí, amor. Por ahí a ustedes. Melina, vete, vete, Melina. ¡Qué maldito! Ni un paso adelante o le vuelvo la cabeza a este mal. ¿Usted sabe que hablo en serio? No tienes cómo escapar, ¿eh? Suelta a ese hombre. ¡Maldita sea, suéltalo! ¡Un paso adelante o me cargo a este mal! Lo único que tienes que saber es que Javier y yo compartimos algo que es que tú no conoces, el amor. ¡Baja el arma, Javier! ¡Bájala y entrégate, Javier! ¡Baja! ¡Ismael, ahí está, ahí está! ¡Alcánzalas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El día de hoy un importante miembro del cártel de los casillas ha muerto en un enfrentamiento contra la Bea y la Secretaría de Seguridad Pública. Ismael y yo nos quedamos aquí en Tijuana para resolver el asunto de esa vieja. Señor presidente. ¿Cómo está, presidente? Nos acabamos de enterar de lo que pasó con su amigo Javier. ¿Pero qué le pasó a Javier? ¿Ah, no saben qué pasó? No, no, lo capturaron, ¿qué? Los peros de la DEA lo acaban de matar. Sí, una tragedia. Pero son cosas que pasan, ¿vale? Ojalá y esto no nos afecte a los negocios con los casillas después de esto. No sé, vamos a verla. ¿Qué te pasa? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Necesita algo? Ya me calmas. ¿Qué pasa? Ya me calmas. A ver, Memo, ¿cómo está la cosa? ¿Tú fuiste el último que estuvo con él? Bueno, Rutila me dice que escuchaste algo. Lo echó al agua el tal Sade, señor. Felina. Qué cosa tan lamentable, de verdad. Fuiste vos, ¿verdad? Fuiste vos. Fuiste vos quien entregó a Javier, ¿cierto? Confésalo. ¿Yo cómo por qué? Dime, ¿cómo voy yo a acabar con una posibilidad de negocios? ¿Tú me conoces muy bien? Ya deja de estar inventando estupideces. Que yo lo único que quiero es entender la figura. A ver si así evito que te revienten la cabeza plomo por traicionero, maldita rata desgraciada. Fue él. Lo conozco muy bien. Le montó un cuatro. Fue Dalila. O Castillo. O los dos. Tengo entendido que fueron los dos. Ya le fueron con el chisme. A ver, Tracy, ¿me puedes explicar qué demonios está pasando? Nada, que Colón me llamó, pero en este momento no lo necesito. ¿Pero dónde andas? ¿No es que estabas en peligro? Sí y no. ¿A qué Castillo? ¿No es que habían matado a Benjamín? ¿Dónde está el cuerpo? Yo no estoy hablando con usted, Castillo. Me tocó salir huyendo y me les perdí. Y eso no es cualquier cosa. Pero ya tengo todo bajo control. No, 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 no. Te estás saltando todos los protocolos, Tracy. Jefe, en este momento no puedo hablar. Tengo una hipótesis. Confía en mí que después lo llamo. ¿Qué pasó, Colón? ¿Conseguiste a Tracy Lobo? No. No, no voy a poder. ¿No que tenías todo bajo control? Creo que todo termina aquí. ¿Y dónde está la morra, pues? Cuando venía para acá le hablé, pero no me quiso dar su ubicación. Yo creo que sospecha de mí. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ocupar de otros pendientes que tengo, pero en cuanto lo encuentres, me marcas. Y en menos de lo que canta un gallo, voy a estar ahí para remangarme a todos. Tienes que ver esto. Ajá. Efectivamente, hubo varias muertes y todas con las balas que corresponden a cada una de las pistolas fotografiadas. Distintas marcas, pero todas nueve milímetros. Ajá. Y cuerpos que nadie los ha reclamado, no entiendo. ¿Te das cuenta que podríamos estar ante un caso de un asesino serial, aunque te dé risa, Alfaro? No, me estoy riendo ya, de veras. Parece mi mamá. ¿Y ya sabemos quién mandó la información? Es lo primero que hice, tratar de identificarlo, pero resultó que es un correo encriptado. Parece que es alguien que quiere empezar a jugar a las escondidas. Alfaro, ese es el tipo de casos que me encanta investigar. Ajá. Ahora tú te estás riendo, ¿eh? Ajá. El señor Fernando Aguirre repetidas ocasiones me solicitó armas porque alguna vez me comentó que era la única forma que tenía para tranquilizarse. Matando. Ay, Misha, yo no miraba este lugar sin ti. Con que con eso estamos, ¿no? Mucha vigilancia, Aurelio. ¿Y eso por qué? Salud, por Javier. Salud. Los quiero muertos, Felina. Quiero a los agentes de la DEA muertos. La DEA muertos, Felina. Gracias por ver el video.